Hoy te enseñamos cómo realizar devoluciones con Wompi, la pasarela de pago de Banismo. Paso 1. Haz inicio de sesión con el usuario suministrado por Banismo vía correo electrónico. Paso 2. En el menú de navegación, selecciona Devoluciones. Paso 3. Despliega en el menú Información del pedido y llena con el número de pedido y haz clic en Recuperar. Paso 4. Coloca tu número de factura con el número de pedido. El monto de la transacción, incluyendo el impuesto, se aplica. Y una vez finalizado, haz clic en el botón Devolución. Paso 5. ¡Listo! Tendrás tu recibo de devolución aprobada. De no ser aprobada la transacción, recibirás un código de rechazo. Comunícate con tu canal de atención Banismo. Wealthy. Un socio para vender más.